... Israel ha comenzado a retirar algunas tropas de la franja de Gaza... ...aunque los bombardeos no han cesado este domingo. Los ataques israelíes han dejado medio centenar más de palestinos muertos. Además las bombas han llegado de nuevo a una escuela de Naciones Unidas... ...donde murieron 10 refugiados. Esta es la tercera vez en 10 días que una escuela de la ONU es atacada. Un acto calificado por su secretario general, Ban Ki-moon, de censurable. La operación israelí Barrera Protectora, iniciada el 8 de julio... ...ha matado ya más de 1.800 palestinos, en su mayoría civiles. La ciudad gazatí de Rafah, próxima a la frontera con Egipto... ...se encuentra bajo las bombas desde el viernes... ...cuando la muerte de tres soldados israelíes durante los combates... ...puso fin a una breve tregua. Por su parte, desde que comenzó la ofensiva israelí... ...han muerto 64 soldados hebreos y tres civiles. El ejército israelí confirmó que han empezado a retirar algunos soldados... ...sin precisar su número, pero a la vez indicó que están reubicando... ...otras tropas en el interior de la franja de Gaza. Y es que según dejó entrever el primer ministro israelí... ...Benjamin Netanyahu, el sábado por la noche... ...va a comenzar una nueva fase de la operación... ...ya que su objetivo de destruir los túneles de Hamas está casi completado. Hamas respondió a esto diciendo que están determinados a continuar con su resistencia. Mientras el jefe de la diplomacia china, Wang Yi... ...es el último en sumarse a las voces internacionales... ...que piden el fin del conflicto. Este domingo urgió a Israel a que ponga fin a la operación militar en Gaza... ...y al bloqueo del enclave palestino en vigor desde 2006.